La expansión de colonias y el crecimiento constante de la ciudad ha provocado la disminución en la presión para el abastecimiento de agua potable, de ahí a que las quejas y reportes sean recurrentes sobre la cantidad de líquido que llega hasta los domicilios. Pero tenemos que balancear muy bien nuestras presiones porque recordar que también no tenemos modernizadas todas las líneas de la ciudad. Al incrementar la presión que aparecen más fugas, entonces vamos avanzando progresivamente y paralelos estos trabajos, la rehabilitación, la modernización de las líneas, pero también los balanceos de las presiones. Balancear la presión de las tomas para que todas las viviendas tengan acceso de agua potable sin provocar rupturas o daños en infraestructura antigua ha sido la tarea y reto de aguas del municipio de Durango. Tenemos que eficientar el agua en todos los sentidos, agua del municipio tiene la misión de modernizar todas las líneas, estamos siempre en la búsqueda de recursos, tanto el ayuntamiento como el organismo descentralizado siempre están en la búsqueda de recursos para poder rehabilitar y para poder mejorar el sistema. Este último sexenio, la política federal nos indicó que ni un solo peso podía ser destinado para estos rubros, nada de rehabilitación, nada de sustitución, todo para ampliación. Entonces, vemos que en la periferia no tenemos tanta recurrencia de las fugas tan fuertes, tenemos unas pérdidas de presiones en otras zonas donde son las más antiguas, esa es la meta ahorita. O sea, si se desperdicia menos agua… Obviamente, sin desperdicio tenemos más para la gente.